Queridos jóvenes de Panamá, este fin de semana es un fin de semana muy especial en la vida de todos ustedes y de todos los católicos del mundo. Por dos cosas. En primer lugar, el Santo Padre va a ir a Fátima para implorar a la Virgen que nos ayuda a hacer que el GMAG de Panamá, que también tiene el motivo de la Santísima Virgen, él va a pedir para que este sea un momento muy importante y muy especial para todo el mundo. Ustedes, este fin de semana, van a tener esta Vigilia donde van a recibir la Cruz de la JMJ, la Jornada Mundial de los Jóvenes, y también van a recibir el icono de la Santísima Virgen. Después, el de Vigo tiene la cita Eucarística y en esos mismos signos, ese mismo icono y esa misma Cruz será presentada a todo el mundo. Como ustedes saben, el Santo Padre ha dicho, el Poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Son las palabras de la Santísima Virgen. Y en ustedes, también el Señor puede hacer cosas grandes en cada uno de ustedes. Estamos todos convencidos, ustedes tienen un corazón muy grande, están muy abiertos, tienen muchas posibilidades, pero estamos seguros de que el Señor va a hacer cosas grandes en el corazón de cada uno de ustedes, para que esta Jornada Mundial de la Juventud sea una de las mejores y más importantes que hemos tenido hasta este momento. Que Dios les bendiga a todos ustedes.